¿Cómo funciona el sendero seguro de Villa Urquiza? Bueno, el sendero seguro de Villa Urquiza, conforme a la base de los trabajos que se hicieron, gran parte de los chicos toman la vía férrea, el tren. Por lo cual, se diagramó desde la avenida Congreso, en Abuel Guapí, hacia el lado de Roosevelt, donde se encuentra la estación de Villa Urquiza. La mayor cantidad de colegios se agrupan sobre la calle Rivera, Baunes, Avenida Triunvirato y Cuyen. De ahí es que está marcado, con líneas, el trayecto que hacen los chicos en forma diaria para dirigirse al medio de transporte más rápido que tienen, que es el tren. ¡Gracias! ¡Gracias!